Buen día Silvia, buen día compañeros, un gusto volver a saludarlos nuevamente ya en este penúltimo día de actividades de la Expo Pioneros 2022, como ya lo mencionabas, la fiesta del Chaco Paraguayo y hoy estamos viviendo una fiesta pero con la raza Brahma, ya veíamos también las palabras del presidente de la asociación que hablaba un poquitito antes con nosotros, en este momento estamos justamente en el medio de lo que sería la pista número uno y la pista número dos, pista de juzgamiento donde me voy a correr un poquitito para que ustedes puedan ver lo que está pasando en este momento, se está llevando a cabo el juzgamiento de la raza Brahma, estamos viendo en pista a las hembras en un desfile ya para nuevamente elegir a las ganadoras de esta categoría, Silvia, compañeros, mucha presencia de público también en las gradas que están expectantes y atentos todos a lo que podría ocurrir ya con los resultados finales que se puedan obtener luego de la determinación por parte del jurado, ya teníamos los detalles también de las personas que están haciendo el juzgamiento correspondiente de la mano del presidente de la asociación Ignacio Llano que justamente estuvo hablando un poco acerca de los animales que tenemos hoy en pista, los animales que se presentaron, hablando un poco en general, en líneas generales de la situación de la ganadería en esta zona del país y algo muy importante también estuvo detallando acerca de la preparación que están teniendo para lo que va a ser el congreso mundial de la raza Brahma que va a realizarse ya en el mes de julio en el marco de la expo internacional de Mariano Roque Alonso. Tenemos que reiterar y recordar que esta exposición nacional de la raza Brahma se está realizando en el marco de la expo aquí Pioneros 2022, una oportunidad realmente muy importante para todos los productores durante todas las jornadas o durante el transcurso de todas las jornadas tuvimos la oportunidad también de conversar compañeros con varios productores quienes estuvieron exponiendo un poco sus experiencias dentro del rubro, también hablando un poquitito acerca de lo que significa para ellos como productores que esta fiesta se pueda realizar aquí en el Chaco, ¿verdad? La oportunidad también para los que están cerca y no tan cerca porque algo muy destacable compañeros es que no solamente están productores aquí de esta zona del país sino que también vinieron productores a participar de otras zonas, productores que pertenecen a otras zonas, otros departamentos del país también se hicieron presente porque querían estar en esta expo por la envergadura que posee. También en la jornada de hoy además del juzgamiento a campo y a bozal de la raza vamos a tener también el remate de la raza que va a estar siendo un poquitito más tarde específicamente ya a partir de las 19 horas compañeros tenemos realmente para hoy una agenda bastante cargada bien tempranito empezaba en el pabellón ganadero una capacitación acerca de los puntos claves para lograr un tambo eficiente y rentable y rentable estuvo justamente en disertación el ingeniero agrónomo Hugo Keller y a esta hora ya está finalizando también dentro de lo que es el pabellón ganadero una importante disertación que tenía que ver con el rol de la mujer para el éxito en el tambo. Esta disertación que también estuvo a cargo de la señora María Funk de Keller hablando un poquitito de la parte lechera entonces la primera parte de la jornada de hoy estuvo dedicado al sector lechero ahora están viendo en pantalla justamente también parte del juzgamiento ahí con Jonathan que está con uno de los ejemplares que está siendo juzgado mientras yo también continúo comentándoles un poquitito acerca de las actividades del día de hoy actividades que iniciaron a las 8 de la mañana con el juzgamiento también aquí desde la pista 1 y pista 2 para la raza Abraham con juzgamiento de animales a campo y también posteriormente como ya decía el remate que vamos a tenerlo más tarde hay una recorrida a partir de las 11 de la mañana que sería sobre las actividades de confinamiento también la demostración de actividades de confinamiento que van a estar realizando aquí en este lugar y por supuesto no tenemos que olvidarnos que esta exposición esta expo pioneros del chaco 2022 no solamente se centra en la ganadería o en la agricultura sino que también están las industrias empresas también y la tecnología presente por eso dentro de la plaza de la tecnología a partir de las 10 y cuarto se está realizando una demostración de equipos de agricultura de precisión a cargo de un especialista justamente en esto y también una manera de integrar un poquitito todo lo que es la agricultura la ganadería y por supuesto la tecnología y las industrias lo que ya venía yo también mencionando que nos mencionaba también el coordinador de esta exposición la idea no era solamente destacar un rubro específico sino que también era ir demostrando un poquitito todo lo que tiene nuestro país y todo lo que se puede hacer en combinación hay que también destacar la presencia justamente del sector lechero en la jornada de hoy y bueno dinámica también de máquinas agrícolas para ganadería también otra muestra para comentar un poquitito lo que sería la combinación tanto de la agricultura con la ganadería y por supuesto la implementación de la tecnología mientras nosotros seguimos viendo en este momento parte del juzgamiento de la raza brahma compañeros también tendremos mañana justamente ya la última jornada de esta actividad con la inauguración oficial a partir de las 10 de la mañana ya sería la última fecha el día final el cierre nuevamente de los portones algo que me gustaría destacar es que si bien estábamos todos preparados para que las actividades iniciasen todos los días a las 8 y culminasen a las 5 de la tarde finalmente se extendieron muchísimo más pasamos de las 5 de la tarde mucha gente ayer principalmente teniendo en cuenta que fue feriado aquí en esta zona del país para todos los pobladores y algo que se respeta porque nadie trabaja entonces todos vinieron aprovechando aquí para participar de esta gran fiesta del trabajo gran fiesta de la producción aquí en el chaco paraguayo compañeros catiusca el equipo de canal pro contar a la gente también se va a quedar hasta la última jornada asimismo nosotros nos quedamos mañana hasta la inauguración vamos a estar haciendo la cobertura correspondiente estamos aquí a liben rolón julio romero que está justamente ahora haciendo la cobertura en la parte agrícola que te va a interesar también silvia están preparando algunos programas para fin de semana de calidad agrícola y bueno yo aquí con mi compañero en cámara jonathan campos también preparando materiales para el área de la ganadería y por supuesto informando también en la medida de lo posible todo lo que sucede aquí desde la expo pioneros nos quedamos hasta mañana hasta la jornada de inauguración